Lupio Rivera lo veía y decía, ay, no, es tipazo, no es malo como la carne de puerco. En la casa era súper estratégico y literal, siento que hacía hasta brujería. A ver, cuéntame la neta, ¿qué pasó? Porque la gente piensa, y yo también vi que te enamoraste de Rome y de Globis y de Carlos. Y de repente yo llegaba y Brandon estaba, o sea, adentro al camerino. Y yo, ¿qué es esto? ¡Es mi propio camerino! ¡Me estás engañando, Brandon! Y bueno, amigos, ¿cómo están? Yo soy Kim Chantal. Yo soy la Virgita. Y bienvenidos a un bufancito. La intro. Amigos, hubo una confusión, nos estafaron, la verdad es que ya hemos pedido mucho más comida, pero hemos sido urtadas. Es de muy cuándo se tiene que hacer porque se tiene que hacer, pero eran más cosas, así que no piensen que fue por coda. Soy a dieta. Que fue por falta de presupuesto, no, la verdad es que espero que a la persona que se lo haya quedado le sirva la comida. Esperemos. Muy bien, pues tenemos a la bebechita. La verdad es que las personas lo pedían a grito en este move van. Nos estábamos quedando de verdad hace como tres semanas que saliste de la casa. ¿Cuánto pasó? Sí, como tres semanas. ¿Tres semanas desde que saliste de la casa? Pero pues la tenían ahí ocupada en las galas y que en la opinión y todo. No tenía vida, o sea, sales de la casa y sigues sin vida. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu paso por la casa de los famosos? Me divertí, la verdad me la pasé bien. Conocí a muchas personas que nunca pensé que eran así. No, hombre. Lupito Rivera lo veía y decía, ay, no, estoy paso. No es malo como la carne de puerco. ¿Por qué? A ver, pausa. Recuerda que esto es un move van, puedes tomar lo que quieras. Aquí te lleva un poquito de pollo de todos los sabores. Unas que tiras, unos biscuits, unos pies, unos nuggets. Aquí puré de papa para tirar para arriba. Entonces, a ver. Pero, ¿por qué malo, güey? ¿Qué te hizo? O sea, es que yo lo veía en los conciertos y así como que hice a tipazo. O sea, sí consumía su música. No, pero pues de una que otra sí te sabes, ¿no? O sea, de que en las fiestas y esas cosas, pues sí las cantas a veces. ¿No? Es una persona que ya tiene forjada su carrera. Ajá. Ya sabes quién es Lupita Rivera. Y no sé, o sea, en la casa es súper estratégico. Y literal, siento que hacía hasta brujería. ¿Por qué? O sea, Lupita Rivera siempre trae un frasquito de un líquido que siempre que juega y concursa así, te echa su líquido. Y gana. O sea, yo no sé por qué gana. Tiene muchísima suerte ese hombre, no entiendo, pero siempre gana. Cosas como de correr y cosas así. O sea, tenemos a personas que corren, que han estado en realities de deportes así. O sea, y le ganaba a Fernando, le ganaba a Guti, le ganaba, o sea, no sé cómo le hacía con su líquido ese. Pero yo había escuchado que ese líquido era agua bendita. Pero tú escuchaste algo acerca de ese botecito, cómo se expresaban de él o cómo lo llamaban. No, pues primero lo escondía, pero al final como que hasta decía, bueno, tú te vas a quedar. Y ella decía, no, pues no sé, las botaciones, no sé qué. Le echaba el líquido a Cristina. ¿Te vas a quedar? Y se quedó la Cristina. O sea, así se lo daban. Un día se lo tratamos de robar y no pudimos. No pudimos porque nos cachó. Y entonces como que lo agarró, ay, déjame el líquido ahí. Y yo, ay, lo olimos, lo abrimos. Olía horrible. O sea, un agua de bendita no huele así. Olía a vinagre, así súper feo, como que con algo. Que tenía como que mostaza con vinagre y no sé qué. Y yo decía, eso lo venden a las iglesias. No, no, no. O sea, muy sospechoso, muy sospechoso eso. Oye, ¿y con quién persona fue con la que conviviste más? Obviamente con mi cuarto, que es como Alana, Robi. Que Robi como que me unió mucho a él. O sea, como que ahora somos como muy unidos. Nos llevamos muy bien. La Bronca, Mariana. Porque Robi y Alana tú ya los conocías desde afuera de la casa, ¿no? Ya eran amigos desde ahí. O sea, yo los presenté a Robi y Alana. Como que decía, ay, pues vamos a una fiesta. Entonces salíamos todos en bolita. Pero pues no, o sea, no se conocían tanto. Pero ahí como que ya hubo más platicada. Más platicada. Es que ya de las veces 24 a 7 todo el día, pues ya no se cae otra. Y más que era como tu alianza, ¿no? Cuando ya tenías un pacto de cuarto, por así decirlo. Pues es que ni modo que estás en un concurso y no te ha... O sea, no hagas equipo con tus amigos. O sea, sería como muy tonto. Oye, ¿tú crees que en los 50 te sirvió de escuela para ahora entrar como con más experiencia dentro de la casa? O sea, sí, pero no. Es completamente distinto. O sea, en los 50 nosotros mismos nos sacábamos. Y nosotros mismos, o sea, decíamos nos cae mal, nos sacábamos. Pero allá es como que sí, nos nominamos entre nosotros, pero la gente al final te saca. O sea, si la gente dice, güey, me divierte muchísimo que haya una mala, mala como Cristina. La deja. Sí. No entiendo, o sea, ¿sabes? Como que, ok. Yo trataba esas estrategias, pero yo estaba perdidísima. Como que no tenías ni idea de cómo irle. Perdidísima. Es que yo no sé cómo la gente nos ve afuera. Y yo también pienso que en ese tipo de conceptos de realidad yo sería muy mala porque primero yo no sé cómo hacer una estrategia. Y otra, de la manera como que hace las ecuaciones del rupillo, no lo logra entender. Como que lo explica, pero dices, ah, órale, ¿y qué más? No sé, creo que es algo para un nivel, un coeficiente muy elevado. Yo también lo entiendo, pero se parece que él es así en su vida, o sea, normal. ¿Cuál era tu estrategia o cuál era la, pues sí, la estrategia que ibas a llevar dentro? Yo decía, me voy a llevar bien con todos, voy a tratar de llevar bien y así, pero a veces la gente me decía, es que yo no quiero ser un mueble. ¿Sabes? De que no estés peleándote con nadie, así. Y a veces me enojaban unas cosas que yo decía, ay, aguántate, Daniela, aguántate. Dejaban el baño asqueroso algo y unas niñas decían cosas así de que, ya sabes, con la esa ahí abierta en el baño y tú decías, qué asco. Y yo les decía, decían que eran las que no, las que no, entonces tú te ponías a pelear, entonces ya no podía, y decía, ay, no, es que si me peleo me van a sacar, me van a nominar, o sea, no me quiero pelear. Y al final, pues me peleé con Maripilli, fue mi fin, mi fin en la casa por pelearme con ella. Tú eres una hueca, tú eres una hueca, tú eres una hueca. O sea, estuvo feo, pero pues es que ya me aguantaba, o sea, yo no me aguantaba. Es que yo leí en algunos comentarios que no era la pelea en sí con Maripilli, sino que tú ya llevas como que tu rechita de tiempo atrás. Pues la verdad, no siendo querida, no eres de las favoritas del público. Y entonces creo que a lo mejor tú lo puedes comparar con la pelea con Maripilli, pero no creo que haya sido ella en total. Es que cuando yo salí, todos los comentarios eran sobre Maripilli. Yo sentí que yo era súper buena, o sea, como que divertida y así, y cuando salgo es otra realidad. Pero ¿sabes qué pasó? Como que ahorita siento que el cuarto tierra ya está saliendo a la luz como sus verdaderas personalidades, que son estratégicos, que usan a la gente, que mienden, traicionan, lo que sea. Y que cuando yo estaba, estaban idiotizados por tierra, idiotizadísimos. O sea, era como, no, el equipo, Maripilli ya no está en tierra, ya uno se quiere salir del equipo. O sea, es como que ya todo cambió. ¿Volverías a entrar a la casa? ¿Qué harías diferente? Las mejores estrategias. O sea, si veo que están saliendo de mi equipo, de mi equipo, de mi equipo, de mi equipo, pues me salgo. Digo, ok, no puedo estar en un equipo que lo odien a la gente. Pero ¿no crees que eso también lo pueden tomar como deslealtad? Como en vez de ganarte más gente querida, la gente te va a... Como por ejemplo lo que le pasó a Maripilli, pues que se separó de tierra y ahora ya no es tan protegida, por así decirlo. Siento que la aman. Eso tiene mucho odio, pero la salvan, ¿sabes? Que como que su team no sé qué pasa. En las votaciones casi casi es siempre de las que más votan. Aunque la odie la gente, votan por ella, no entiendo. Es un amor-odio que la quieren ahí, pero no entiendo. Porque sí es incómoda de ver. Es incómoda de ver como todo el juego que está llevando. Hace las cosas muy mal. Hace poco había viralizado un clip donde escupe la comida de los participantes. Donde echa el ride y está el pollo ahí al lado. Como que hace tantas cosas que la gente... Yo leo comentarios y son uno o dos positivos. Pero así, de número uno está en votaciones. ¿Con quién te hubiera gustado unirte, aliarte o a qué cuarto te hubieras ido si lo hubieras podido hacer diferente? O sea, me hubiera querido hacer más alianza con Clovis. Porque siento que me llevo increíble con él. Y al final como que nos peleamos por su estrategia. O sea, realmente fue como... No eres de mi cuarto y tú haces igual cosas como graciosas. Entonces no quiero que me quites mi foco. ¿Sabes? Yo lo sentí medio egoísta, medio así. Bueno, cada quien. Pero me hubiera gustado hacer más equipo con él porque siento que nos llevamos increíbles. Yo me metí, quiero seguir en la competencia con gente que te lleves bien. ¿Y cómo crees que te tomó el público? ¿Por qué dices que te odiaron? ¿Qué pasó? No sé. O sea, me decían que no me bañaba. No, me bañaba todos los días, güey. ¿Pero te lavas el pelo todos los días? ¿Sí? Es que yo lo digo porque a veces la gente... Por ejemplo, yo cuando tenía extensiones me los lavaba un día, así un día, no, porque así son las cosas. Y ya piensan que no te bañas. No tenía extensiones. Ok. O sea, me bañaba con la lana. Literal, nos bañábamos juntas. Pero bueno, la gente no saca a alguien por no bañarse. ¿Por qué crees que hayas ido? No sé. Había un hate súper raro. Que nunca había vivido en todos los reales que he estado. Nunca había vivido un hate raro así como... No, es que no eres de Puerto Rico y nosotros apoyamos a Maripili, entonces no sé qué. Entonces, por eso te odiamos. No, es que bebecita, no te bañas. No, es que bebecita, repites la pijama toda la semana. O sea, es como güey. Pues yo me ponía doble pijama. O sea, ¿sabes que soy súper friolenta? Y de que en los 50 llevaba mameluco y la pijama abajo porque de verdad soy súper friolenta. Entonces, yo, o sea, como te enseñamos juntas, amigos. O sea... Te pasó la maldición de la Wendy Guevara que decían que no se cambia de pijama. Y hasta que abrieron el clóset y vieron que tenían tres distintas. Yo tenía como seis. Pero es que me ponían las tres así encima, me moría. Y la gente, no sé, me empezó a odiar por cosas tan estúpidas que no entendía. A ver, cuéntame la neta. ¿Qué pasó? Porque la gente piensa, y yo también vi que te enamoraste de Romy y de Clovis y de Carlos dentro de la casa. Mira, Romy y yo teníamos como que ya nos conocíamos en el antro. Lo había visto unas dos, tres veces en el antro. Lo conocí en Acapulco. Como que ahí sí tuvo ondas con otra vieja, con Serrat y así, porque los conocimos al mismo tiempo. Oye, que la Serrat lo logró. Logró su objetivo. Aferrada. Pero qué oso, ¿eh? Que se tenga que colgar de un reality para entrar, no m***. Pues al final se quería hacer notar de alguna otra manera. O sea, quería vincularse con los participantes dentro para que la voltearan a ver. Porque dijo, antes de que pasara esa polémica, ella pidió que la voltearan dentro de la casa para decirle la cara a sus costas a quien, a Maripilli, ¿cierto? A mí, a Maripilli, a Guti. Y ya nos puso ahorita amiguísima con la Maripilli y fue como que no entendí. Y luego al día siguiente le sacaron a Guti, entonces ya no tuvo que pelearme. A mí me habían sacado una semana antes y ya no tenía con quien pelearse. Y ahorita es tan gris que dicen que me está imitando. O sea, que hace sus clases de meditación como yo las hacía en el jardín. Sí, cierto. ¿Qué opinas de eso? Y después, solo boca. O sea, inhalas por la boca. Bueno, tu tía me ha copiado desde años inmemorables, desde enamorándonos. Está de mi sombra. O sea, imagínate eso. O sea, desde 2018 quieres ser una bebesita, pero pues es algo que no le va a salir nunca, ¿no, amiga? Pero hace poco dijo que eran mejores amigas en su tiempo. Durante la temporada de enamorándonos fueron mejores amigas. Fue cuando conocieron a Rome. Y ella pasó una noche con Rome, que Rome ya contó que la enfermó, le pegó la influenza y que tuvo que cuidarla en un cuarto y todo. ¿Qué pasó después para que se fracturara la amistad? Compartíamos el mismo camerino. Entonces, Brandon, güey, llegaba al camerino a comer conmigo todos los días, ¿no? Porque pues era mi novio. Entonces, estaba yo pues con mi novio comiendo en el camerino y de repente pues nos cambiamos y toda la cosa. Y de repente yo llegaba y Brandon estaba, o sea, dentro del camerino. O sea, Brandon estaba haciendo la vestida cerrada, ¿sí? Y yo, ¿qué es esto? Es mi propio camerino. Me estás engañando, Brandon. Desde tiempos inmemorables, Brandon me engaña. Imagínate, eso fue desde 2018. Literal, se acostó con él, lo caché varias veces. O sea, una vez igual yo estaba en el baño y Brandon entra como si fuera Serrat. O sea, como que yo le dije ya me voy a bajar al foro. Y yo estaba en el baño, se me olvidó algo, regresé y me confundé con Serrat. Y es como, Serrat, ¿estás ahí? Y yo, ¿qué bebé? ¿Le hablas así a Brandon, no? O sea, es como, y le tocaba la puerta y le hace así. Y yo me ve y es como, no me jodas, es que a Serrat. Y yo, ¿qué? Me engañó con ella mil veces. Yo la dejaba a diario a su casita, vivía en un cuarto. Llevaba a diario a Serrat a su casa y ella mentía que vivía en Polanco a todo el mundo. Y yo como era mi amiga, pues la cubría. Le preguntaba, no, oye, ¿dónde vive Serrat? No, pues que en Polanco. Y yo me quedaba callada, ¿no? Pues de que, güey, ella era mi amiga. Y yo, pues sí, tus mentiras, tu vida, tu c***, tu mitomanía. Y de repente mentía en todo. O sea, de que esas veces que es tu amiga, lo has vivido yo, creo, recientemente. Esas veces que es tu amiga y sabes todas sus mentiras, y sabes todo, entonces mentían mil cosas. Mentían de dónde vivía, mentían de con quien vivía, mentía de dónde era. O sea, es una persona súper mitomana, muy c***, muy c***, muy c***. ¿Y cuándo fue cuando dejas de ser amiga de ella? ¿Después de lo del Brandon o darte cuenta de que es mitomana? No, después de Brandon. O sea, yo no la perdoné. Dije, güey, Brandon me engañó. Yo perdoné a Brandon, güey. ¿Y Brandon y ella te lo confirmaron? ¿O solamente es algo que tú pensaste? No, me los caché una vez que fui a recoger a Brandon. Serrat y Robby rentaban como en los mismos cuartos. Entonces, le hablé a Robby, Robby no estaba ahí, pero Brandon estaba ahí. Y yo, ¿con quién está Brandon? Con Serrat. O sea, eran los mismos cuartos. Entonces, siempre Brandon iba a ver a Robby diario, casi diario. Iban al gimnasio juntos y así. Entonces, yo le hablo a Robby y le digo, güey, Brandon no me contesta. Estaba con Serrat porque yo tenía la ubicación de Brandon. Bien hackeado estaba tu tío Brandon. Qué fuerte. Y Brandon estaba ahí con Serrat, güey. Los caché varias veces, la verdad. Oye, recordemos que Robby y Brandon son mejores amigos e incluso son roomies. ¿No crees que se moleste de alguna u otra manera que tú tengas una relación tan cercana con Robby hoy en día? ¿O Robby no te ha dicho nada? No, no creo. No creo porque yo creo que Brandon sabe que yo soy diferente a todos sus ex. O sea, yo no me meto con sus amigos. Y pues sus otros su ex se hacen metida, ¿no? Pero yo no. O sea, y aparte como que... Sí, porque ahí tienen un pacto ellos entre amigos, ¿no? De que todos para uno y uno para todos. Entonces, como que no. Aparte, cero, me atrae Robby. Se ha echado a varias amigas mías. No, no pude. Bueno, pero no en cuestión sexual, sino de esos celos de amigos de... Ay, no estés con ella porque me caí malo. No sé. Porque pusita de tener un rencor... No sé. Muy grande, ¿no? Después de todo lo que ha pasado últimamente, yo creo. No, pero no me importa. O sea, a Robby tampoco le importa. O sea, salimos de fiestas y me habla Robby de qué p*** se salió de casa. Ok. Ya vale. Si Brandon le hiciera algo, yo creo que le vale. Oye, pero a ver, no me terminaste de contar. ¿Sí te enamoraste de alguno de los chicos de la casa o no? No. Dijiste que a Rome ya lo conocías. No, a Rome como que traté de conocerlo más porque dije, güey, va a haber un shipeo por el pasado que tuvimos y así. ¡Ella! Porque pasó eso, creo que tuve un ondes con Serrat y no sé qué. Y él me siguió mensajeándome de que un trío. ¿Él te pide un trío con Serrat? No. Con su novia, su amiga, no sé. Entonces yo le había dicho como que no, güey, no te conozco tanto. O sea, como para echarme un trío ahí. Entonces, pues ya X pasó. Ya no le hablé porque como que me paniquió eso. Yo le pregunté a otro amigo que sí era verdad. O sea, le pregunté como, oye, ¿tu amigo hace esas cosas? O sea, le pregunté a Agustín. Son amigos en común. Ajá. Y Agustín me dijo, sí, sí, eso sí, mi amigo está bien loco. Y ya, pero nunca pasó nada. Ok, pues anda muy seriosito ahorita en la casa, ¿no? Como que no andan en ese rollo de estar tan locollón. Y Clovis no te gustó para nada. Ajá. Él se sí te gustó. Sí me gustó, se me hizo. Y pasó. Como que es guapo, divertido, buena onda. Todo lo que quieres de un hombre ahí. Ajá. Ya quiere casarse, ya quiere una familia. O sea, a veces como que es niño bien, es guapo. Me llevo bien con él, pero como que está enamorada de la Leska. Entonces como que yo dije, ahí ya, ¿para qué estoy ahí? O sea, no te dio intenciones de algo más, por así decirlo. No, no. Nos dimos un pico nada más. Bueno, pues a ver qué pasa en un futuro, ¿no? Porque ya ves que a veces en el rato es una cosa y salen y luego te andan mandando mensajito de, oye. ¿Esta pica, bebé? Sí, creo que es de jalapeño. Pero mira, aquí está una que no tiene nada, la puedes probar. Abajo hay otra. Esa no pica. Esa es de barbecue. Oye, a ver, yo me quedé con algo. Una incógnita que vive en mi mente desde hace unos meses. Antes de que entrabas a la casa, los famosos se habíamos grabado. Él, adivina quién es tu pareja con tu novio en ese entonces, Rodrigo. Pasa que entras a la casa y ya eras soltera, güey. ¿Qué pasó? Güey, lo corté antes de entrar a la casa. Rodrigo y yo tenemos una relación. Duramos como seis meses, pero yo me fui a Turquía. Con la lana. Y en ese viaje en Turquía, pues me fui como diez días, once días. Y cuando regresé, se puso súper celoso por Mario y no sé qué. Pero pues aquí no hay nada, somos amigos y así. ¿Cómo Mario? Bautista. ¿Por qué? O sea, estábamos en la fiesta y yo saludé a Mario, pero lo saludé como súper normal. O sea, de que Mario te quiero mucho. Y él estaba como, pues todos así enfiestados. Y de que yo también te quiero mucho. Gracias por estar ahí, no sé qué. Siempre has estado, no sé qué, bla, bla. Casual, o sea, con Mario no hay nada. Y nunca hubo ni nada de nada. Y él se puso súper celoso, tóxico. Güey, ¿por qué saludas? Porque abrazas y a Mario y no sé qué. Y yo, güey, es mi amigo. O sea, nada que ver, güey. O sea, creo que tiene novia. No sé, o sea, nada que ver. Súper celoso, tóxico. Entonces me hizo jurarle que si yo había tenido algunas ondas con Mario. Y le dije, güey, te juro que nunca tuve nada con Mario. Y yo le dije, oye, me fui a Turquía. Ya que me estábamos ahí de que me júrame esto y tú júrame esto. Y así, ya sabes. Yo le dije, júrame que no tuviste nada en Turquía con un vieja. O sea, cuando yo. Tú en Turquía. Cuando tú estabas en Turquía. Cuando yo estaba en Turquía, él. Ajá. Y que pues me confiesa. Que sí. Que sí se agarró con una vieja. No manches. ¿Y tú te lo esperabas? No. ¿O ya sospechabas? Yo sospechaba porque como que esa vieja como que me la presentó. Y me tiró el perrito. Y como que los vi como medio coquetos. Y yo me iba con otros amigos en la fiesta. Y él súper cerca de ella. Como que esa niña sospechosa. Un paso. Me lo confiesa. Y lo perdoné. O sea, como que decidí perdonarlo. Y dije, bueno, está bien. Te perdono. Y vamos a seguir la relación. Pero entonces cuando ya iba a entrar a la casa. Yo dije, güey, creo que tengo que cortarlo. Porque si en 11 días que me fui a Turquía. Se besó con una morra. Y no sé qué más. O sea, ¿sabes? Lo que él me confesó fue eso. Pero, ¿qué más pasó? No, dije, güey, ahorita en la casa de los famosos voy a estar un mes o dos o tres o cuatro. No sabemos cuánto yo iba a estar. Y me iba a engañar. Entonces, sí, mejor cortarlo. Ibas a estar tú como pensando lo que iba a estar afuera. Yo dije, prefiero entrar soltera. Prefiero entrar soltera. Y lo hablé con él. Le dije, ¿qué quieres? Neta, me vas a hacer piel. Y así. Y él me dijo de que no, sí. Pero pues es que yo ya no podía. No confiabas ya. Yo ya no iba a confiar. No iba a confiar. Ok, porque todos tenían esa sospecha, comentaban. Pero hace poquito tenía un novio. Estaba saliendo con el hermano de la luz, Mercury. ¿Qué está pasando? Y después de que saliste, ya no volviste a ver si todavía quedaba algo. Pues sí, salí con él. Nos vimos. Me lloró. Lloramos. De que no, sí, yo te quiero, pero la cagaste. O sea, él está muy enojado porque yo en la casa le di un kiko al Rome. Y le di un kiko al... Pero pues yo ya estaba soltera. O sea, ¿sabes? Pero aparte como que siento que era más de desmadre. Pero él en la fiesta se agarró con alguien, ¿sabes? Como que regresé y vi historias que seguía saliendo con ella. Yo dije, güey, creo que tomé la mejor decisión en terminarlo. Porque pues con esta morra ahí saliendo. Entonces como que dije, pues sí, bye. Sí. Y referente a la casa, ¿qué opinas de los comentarios que Tali mencionó que la drogaban? Yo siento que por muy c***o que te droguen. Yo pedía pastillas para dormir y no me daban, ¿sabes? Como que no, me enfermé de la gripa y yo necesito como medicina porque tengo gripa, no sé qué. Iba a una doctora a verme y me decía, ¿sabes qué? Estos pastillas te los puedes tomar, no sé qué. O sea, ¿sabes? Pero yo pedía para dormir. Oiga, andré y mía una menotonina y no sé qué. No me las daban, o sea, literal. No es como que te den la medicina así, o sea, literal. No, es que tiene que venir la doctora y es que no te podemos dar las cosas. Sí, es que no sabemos que eres alérgica. Entonces, ¿cómo se dice? Y yo, pues no, creo que la droguenosa. Pero alguien que confirmó más o menos su versión fue Celia Lora, que dijo que alguien te da, cuando pides medicamento, que te da la pastilla y no te dicen lo que es ni te la dan con el empaque. O sea, que te pueden dar cualquier cosa para variar. Puede que sí, puede que no. No, es que, ¿sabes qué? Tali tomaba pastillas para varias cosas. No varía pastillas porque tenía como insulina, como prediabetes, como que la medicina que no le caía bien, tomaba otra porque no comía, no sé qué. O sea, Tali tomaba varias pastillas, pero de otras cosas. O sea, que de ella personal que toma en su vida normal y así, ¿no? Pero no sé, no creo, la verdad, que se arriesgue una producción tan grande como a drogarte. O sea, no, se arriesgarían demasiado, ¿sabes? Porque hay cámaras en todos lados. O sea, no puedes salir de la casa. Donde te dan las medicinas y te las dejan con la doctora y todo eso, es el confesionario donde hay cámaras, ¿sabes? Hay cámaras, todo el tiempo están funcionando. Entonces, como que no, no puede ser. La verdad es que a mí que yo pedí unas cosas y nunca me las dan. O sea... Sí, lo ves difícil. Lo ves muy difícil. Una de las cosas que también pasaron mientras tú estabas allá encerrada es que salió tu participación en la venganza de los ex. Recordemos que la venganza de los ex es un reality ya grabado a diferencia de la casa que es 24-7. ¿Cuánto tiempo pasó que grabaste la venganza al que tú entraste a la casa? Porque no fue mucho en realidad, ¿o sí? Porque grabaste los 50. Después de los 50 saliste, te fuiste a la venganza. Y luego, luego entré a la casa casi. O sea, chica, llevas tres seguidos. Como cinco meses, seis meses. Ok, yo pensé que menos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Porque estuve como dos meses en la casa, no, como un mes y medio. Y de ahí estuve como un mes. Sí, no, como unos cuatro. ¿Y no te fueron a gritar allá los bocinazos de que saliste a la venganza? O sea, estabas completamente tú en blanco o ya tú tanteabas el tiempo en tu cabeza de que en este entonces ya debe estar saliendo el capítulo donde me desgreñé a la queen. ¿Cómo? Como que a veces sí estaba calculando y yo decía, ay, no, ya habré salido mi capítulo. ¿Podré hablar de él o no? ¿Podré hablar de él? Porque como que no puedes hablar de las cosas que no han salido. No, y de otra televisora. Entonces yo decía, no, mejor no. Pero sí llegué a contar como que me agarré a golpes con una niña. Pero bueno, me agarré a golpes, nada más la empujé también, chunguta. Sí, 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 sí. Que tú ya me habías platicado lo que había pasado, pero ya que lo vi en pantalla, pues sí se me hizo fuerte, güey. Sí, se me hizo que estuvo más elevado de como me lo habían contado. ¿Sí? Sí, sí, sí estuvo. O sea, tanto como para que fuera a nivel de expulsión. Te expulsaron, te sacaron. Nunca me hubieran expulsado de ningún... Pero es que yo ya lo tenía súper guardado, ¿sabes? Como en el fondo de mi corazón que yo le decía a ella como, güey, no te metas con mi exnovio, siempre cortábamos y regresamos, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Y gracias a ella, pues como que yo ya jamás regresé con Brandon, ¿no? O sea, la verdad es que a veces siento que me hizo un favor como que el obligarme a decir, güey, ya no voy a estar con este güey. Ay, obvio. Ya no voy a estar con Brandon, porque ya no puedo, güey. O sea, yo cuando apenas ellos dos estaban conociéndose, yo le decía a ella, güey, please, no te metas con él. Please, ¿sabes? Como que estaba yo en ciega. O sea, ahorita que la veo digo, estaba yo igual. Estaba yo igual. Pero me las tenía guardadas, me las tenía guardadas. Y sabes que el alcohol a veces te juega mal. Te da valor. Me da valor. Yo estaba súper peda ese día. O sea, súper peda. Que yo no tomo. O sea, tú sabes que yo tomo súper poquito. De hecho, nunca te he visto borracha. Bueno, más que una vez, pero estábamos ahí en Cancon. Y no fue tanto. Iba allá en la vacación. Ajá, sí. Pero yo nunca tomo. O sea, sabes, como que entonces yo estaba borracha porque ese día nos dieron de que desde la mañana nuestros tragos y así. Y en la noche el Brandon ahí de que cínicamente me buscaba, se besó a Diana. Ah, ¿eso sale? No, eso no. ¿No salió? ¿Eso es Brandon? Llegó y se besó con Diana, pero en una dinámica o por... No entiendo. No, no, no. A ver, cuéntame. ¿Cómo fue? Brandon llega a la casa, ¿no? Y a mí me dice de una, ¿sabes qué? Me voy a ir por Queen. Y yo, me habías dicho una semana que ibas a estar conmigo. Bueno, que iba a estar... Lo que él quería era estar con Queen y terminar conmigo. O sea, ¿sabes? Como pelearse con Queen y al final como estar conmigo. Y yo dije, güey, no, yo no quiero eso, o sea, güey, yo a mí no me vas a hacer lo que me has hecho toda la vida. O sea, yo no quiero eso, yo no soy tu show y así. Y entonces me dijo, pues, a la... y voy con Queen. Entonces, se fue con Queen. Pero Queen estaba indignadísima porque... Tiempo. Eso que me estás platicando que hablaron, ¿lo hablaron dentro del proyecto o antes? Antes. O que antes de entrar a grabar el reality querían formar como una tipo de estrategia. No, porque estábamos, él estábamos antes en otro reality. En los 50. En los 50. Y él me había jurado ahí amor eterno y que iba a estar conmigo toda la vida. Entonces yo dije, güey, ¿qué p***o? O sea, contigo, o sea, estás diciendo que me amas y estás con Queen. Bueno, en fin. Entonces, llega y me dice, güey, me voy con Queen. Ex me lo dijo adentro. Me voy con Queen, él dijo a Queen. Y yo de que, bueno, ok, bye, te vas a la ch***a. Yo no quería como que fingiera una pelea, se separé de Queen y esté conmigo. O sea, dije, güey, yo, o no, o sea, nada. Y entonces, se queda con Queen, no sé qué. Y Queen indignadísima porque confesó todo lo que hicimos, ¿no? O sea, de que, güey, sí estuve con la brujita y sí pasó, no sé. Y ella pues le echaron ahí también su ch***a, ¿no? Que hizo con varios vatos. Y entonces, en la alberca, se mete y Diana le dice, vente, no sé qué. Y se meten a la alberca y se dan un beso. Y la Queen ahí llorando. Y después de eso, yo le mando a la ch***a. Y hay un área como que donde pones así como un cigarrito. Sí, que no hay cámaras. No, sí, cámara. Sí, cámara. Es que supuestamente, bueno, yo sabía que no te podían grabar fumando. Entonces, eso lo puedes hacer aparte, atrás. Ajá. Como junto con producción. Ajá, o sea, con la producción, la producción, pues, yo traía un vape. Entonces, estaba yo en el vape. Pero si hay una cámara como para que en la producción no tenga puntos muertos, ¿sabes? Ah, ok. Pues no puedes salerte de la casa, ¿sabes? Entonces, ahí estaba con el vape y Brandon llega. Tengo que hablar contigo, por favor, perdóname. Y yo, güey, ¿de qué me hablas, güey? O sea, estás agarrándote con Queen y te acabas de conversar con Diana, ¿qué vienes? Güey, nivel que la producción tuvo que sacarlo. O sea, que le dijo, vete, Brandon, vete. Mañoso. Vete, vete. Ajá. De que ya buscaba, bueno, típico de Brandon, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya, yo ya estaba súper caliente ese día. De que... ¿Caliente de qué? No, no, o sea, caliente de enojada, güey. Ah, ok, ok, ok. El cinismo de Brandon. Ajá. Dije que me agarró a Diana y luego a mí, quería hablar conmigo y tres días antes estuvimos juntos. Y luego de que amo a Queen, o sea, bueno, pasó y yo estaba peda. Queen se me pone al... Se unen como Diana y Queen como a joderme y de que voy a gritarme cosas de que, ¿estás enojada porque me liqueó a mí? Y yo, como si fuera un trofeo, ¿no? La que se lo queda pierde, o sea, te engañó conmigo, te engañó con Diana, o sea, la que se lo queda pierde. Entonces ya me puso a decir un buen de cosas y se me puso como así y bla, 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 bla. Y yo no aguanté y la desdobrimé poquito. Oye, pero a mí lo que me causa demasiada duda es si había un aviso previo de la producción que no se permitían ya golpes. Porque, según yo, antes sí. Ajá. Pero no, sí, sí había como, había como una plática de que no agresión y así, pero yo dije, a lo mejor es de que golpes así. Ok, no lo pensaste. Pero no pensé, es que yo estaba peda. O sea, de verdad, no tomo, amigos, por eso no tomo. O sea, tú ni de p*** te imaginabas que te iban a expulsar. No. ¡Qué fuerte! No, pensé que no me iban a expulsar, la verdad. Pero, porque, dije, en la venganza en Acapulco Short como que siempre se agarran a golpes y así y nunca los expulsa, según yo. Sí, en mi temporada jamás expulsaron a alguien. ¿Y se agarran a golpes? Muchísimas veces. ¿A poco? Pues creo que esta es la primera temporada que no se permiten golpes. ¡Guau! Ajá, entonces, pues, en esta temporada donde yo estuve, expulsaron como a cuatro. A un ch***, güey. Es lo que yo le decía a Alex. Terminó la temporada y ya no va a haber habitantes. Me expulsaron a la Fership, me expulsaron a mí, me expulsaron al... Al Cedric, a Kevin. A mi exnovio, el Macedo. A Macedo. A la... ¿Cómo se llama? Kevin. Ah, Kevin, ajá. ¡Qué fuerte, güey! ¿Pero te volverás a aventar otra venganza o no? No sé, yo creo que sí, pero ya con otros exnovios, ¿no? O sea, pues hay que alargar la lista, hay que ponernos en acción. Meto al Rodrigo. ¡Ay, qué tal! ¡Fíjate! El Aaron Mercury se ataca. Se atacaría muchísimo. Pues fíjate que yo pensé que iba a entrar el Aaron Mercury en esa temporada porque había unos rumores. Ajá, también no. Ah, no, perdón. Era para la Casa de los Famosos para tu temporada. También para la venganza. ¿Y no? Y no. ¿Pero sí le habrán hablado o serán solamente chismes del más allá? Según yo, para la venganza creo que sí le habrán. Porque imagínate que esté el Aaron y la Yeri. ¡Ay, no! Estaría muy bueno eso. Y el Paponas. ¡Ah! ¡Paponas! ¡Qué fuerte, güey! Y a ver, ahora dime, ¿qué piensas de todo lo que ha estado pasando en el mundo real mientras tú habías estado encerrada? Apenas estoy agarrando señal. Porque, de hecho, Alex puso un ex de ¿qué pensará la bebechita de todo lo que está pasando? ¿Lo viste? Lo puso y yo, ¡oh, my God! ¡Qué fuerte! Sí, pues es que salí y dije, ¿qué? O sea, Brandon ya es otro, ya lo quemaron de todo. Pues ya era como que tarde o temprano iba a llegar como la verdad a su momento. Porque, ¿sabes qué? Cuando yo anduve con él, la gente no me creía. Me dice que yo era la loca. ¿Te acuerdas? Que yo era la loca, psicópata, que neta no, que no lo superaba, que yo lo acosaba. Y yo decía, güey, neta es que si lo conociera. Porque, de hecho, te expuso mientras tú estabas adentro, que quiso poner ahí una... Güey, conversaciones viequísimas del año del calo. Sí, como que no tenía mucho contexto, vaya. Porque no sé yo las actuales, bueno, las más recientes cuando me ama y vamos al cine, chiquita, paso por ti, no es que deje las cosas en casa de Queen. O sea, era cinismo, cinismo. Pero bueno, es un mentiroso, ya lo conocerán más. ¡Qué fuerte! Pero pues las cosas en la vida real están más fuertes que en la casa. O sea... Y eso que la casa está on fire. Entonces me imagino que te vamos a seguir viendo en las galas, ¿no? Durante dos meses que le faltan al proyecto. Sí, dos meses ahí en las galas, me pueden echar porras. Siempre voy a ir con mi equipo, que ya nada más quedan tres. ¿Quién, güey? Aleska. Aleska, Melaza y Alana. Y Alana. Bueno, supongo que tú full con Alana, ¿no? Alana, full, que la verdad es que le está yendo muy bien. ¿Quién te gustaría que ganara? Así de que me gustaría que ganara. Alana. ¿Quién piensas? ¿Alana? Bueno, ahorita la gente la está queriendo mucho. Yo creo que sí va para finalista. Ojalá y sí. Luego si lo pillo, se le ocurre decir, ¿la sacamos? No creo. Lleva muy buena relación con ella. Pues bueno, me gustó mucho tenerte en mi canal. Espero que te haya gustado aquí el pequeño festín que te tenía preparado. Es que en los comentarios, ¿qué comida deberíamos servir en el siguiente Mupan? Porque nos estamos quedando sin ideas, amigos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Algo que decir? ¿Algo que agregar? Nada, que los quiero mucho. Que a ver si me consigues un nuevo novio, Kim algo. Ay, es que tus gustos, mana. O sea, no te puedo ayudar mucho. Ya mis amigos ya son de mi edad. No creo como que te guste mucho ese tema. Ya voy a madurar. Ah, muy bien. Bueno, espero que les haya gustado mucho. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Dale en la que se ayude. Y nos vemos en el próximo Mupan. Bye. Bye.